Era un regalo de los ángeles para un pobre niño que no iba solamente a lo corto más oscuro de espíritu. No nuestras ventas eran unas solas, nuestras almas son rellas. Luego creció y se fue en bañar. ¡Es divertido! Dolor, llanto, es mi diversión. Aprendí la inocencia. Niños pueden venir a jugar. El festín comienza a hacer un guayoso y alegre que amaba a los niños. Pero él me olvidó. ¡Inicia el castigo! ¡Inicia el castigo! ¡Inicia el castigo! ¡Inicia el castigo! ¿No saben qué? ¡Soy maldad! El cuero inicia. Era un payaso muy alegre que amaba a los niños. Pero él muy pronto me olvidó. ¡Al fin ya comienza! Dolor y acto es mi diversión, la frente y la inocencia, niños pueden venir a jugar, el festín comienza. Dolor y acto es mi diversión, la frente y la inocencia, niños pueden venir a jugar, el festín ya comienza. Gracias por ver el video.